¿Tiras la etiqueta? Sí Y el sueldo para toda la vida Pero, abueli, que eso no toca Pues dámela ¿Y si le toca? No, 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 no Esta es mi etiqueta Mi coche nuevo Mi alquiler pagado Mi futuro Mi... ¿La etiqueta? ¿Qué etiqueta? Cada etiqueta de Nescafé es una oportunidad ¿La vas a dejar escapar?